Yo soy aquel que llaman el caballero del mar y que por fin, después de casi 100 capítulos, estoy aquí. Después de haber bebido osake del jefe Mugiwara, soy el timonel de su tripulación. Hola a todos, el día de hoy estamos capítulo número 976 de One Piece, Kaizu Kwoni, Orewan Nariu. En este capítulo, por fin se ultra mega confirma que Jinbe forma parte de la tripulación. Lo hace destruyendo a un barco que estaba por completo fuera del alcance de todos. Y una vez que hace su presentación, me encanta la cara de Kid y de Lo. Lo y Kid es tan que no se la creen que un ex Shishibukai. Lo lo es también, pero a Lo lo consideramos como un supernova siempre. Jinbe tiene historia y se convierte en el Mugiwara con 438 millones, el Mugiwara más buscado después de su capital. Una super adición, además de que en este capítulo vamos a estar viendo cómo pelea Kanjuro. Y no pelea mal, porque eso era algo que se tenía en mente. Todo el mundo creía, incluido yo, que no era gran cosa. Que era más bien alguien que formó como traidor, era alguien que estaba en este caso fingiendo. Pero si fingía, es muy fuerte. Hubo una ocasión en la cual genera una nube de pura tinta. Y esta deja caer flechas de pura tinta y acaban con muchos samuráis. Aparte de todos los que ya habían acabado estos mega cañones que tenía la tripulación de los piratas de Kaido. Momonosuke no puede ser salvado por Kawamatsu, pero este les dice después de entrar en razón. Yo me haré cargo, ustedes hagan lo que tienen que hacer, no se preocupen por mí, es una orden. Y en este caso Luffy le dice, por fin dejaste de ser un llorón, yo te rescataré, te lo juro. Y por fin inicia el ataque Onigashima con la frota de los Mugiwara completa. No tiene ni idea de cuán feliz estaba cuando leí que por fin estaba Jinbe. Me encantó, fue una chulada. Así que esperemos ver cómo va a ser la reacción de todos los Mugiwara. Porque faltaron algunos en ese último panel donde estaban los demás. Y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, dale me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego. Gracias.